Sean bienvenidos a otra edición de Noticias Anime, donde hablaremos de noticias polémicas como siempre y otras de nuevas temporadas, películas, etc. Antes de empezar, me gustaría decirles que la cartelera Invierno 2020 ya se encuentra disponible en mi canal, así que vayan a verla si no lo han hecho. Empecemos. Meditante Conan, Hiro no Dangan, o Detective Conan, Scarlet Bullet, la que será la película número 24 de la franquicia Detective Conan, ha mostrado un primer teaser vía su web oficial, así como una primera imagen proporcional oficial. La película tiene fechada su llegada a las salas de cine japonesas para el 17 de abril. La cuenta de Twitter de la One Piece Magazine de Shueisha, la revista dedicada al manga One Piece, ha anunciado que el manga recibirá una nueva novela titulada One Piece Novel Heroines, y que se centrará en Nami. Desde Nelvana, subsidiaria de Chorus Entertainment y Spin Master, anunciaban recientemente que el anime Bakugan Battle Planet tendrá una segunda temporada, llamada Bakugan Armored Alliance, y que se centrará en 2020 y contará con 104 episodios de 11 minutos. La web oficial de la trilogía, Koukyou Shigen, Eureka 7 High Evolution, ha revelado que la tercera película y el final, se retrasará su estreno hasta el año 2021, aunque no daban explicaciones para ello. Desde Visual App K, han anunciado que la campaña de crowdfunding vía Campfire para intentar conseguir dinero para crear una nueva ova de la franquicia planetaria, ha superado su objetivo de 30 millones de yenes en tan solo dos días. La campaña que se lanzaba el 29 de noviembre, para conmemorar el 15 aniversario del lanzamiento de la Kinetic Nobel original, aspiraba a reunir 30 millones de yenes para producir una ova de 25 minutos, que llevará por título Planetarian Snow Glob. La nueva ova adaptaba la historia precuela Snow Glob, que se pudo conseguir como parte de una novela incluida en la edición limitada del juego original de PC. El volumen se completaba con otras historias cortas que por ahora no serían adaptadas. El pasado 25 de noviembre daba inicio la primera fase de la devolución de Kyoto Animation Studio 1, dejando una imagen desgarradora tanto para los miembros del equipo, familiares y fans del anime de todo el mundo. Los restos del edificio abandonarán así por completo el barrio. La demolición se espera que finalice en abril de 2020, siguiendo con los preparativos de aquí a finales de año para enero comenzar con el derribo como tal. Por ahora no se ha decidido qué se hará con el terreno que se quedará. Desde Animage+, la web de la revista Animage de Tokua Shoten, revelaba brevemente el pasado domingo que el anime Show B. Rock tendrá una cuarta temporada de su anime para televisión. Según indicaba el artículo, borrado horas después de la web. Los personajes de la franquicia aparecerían en una cuarta temporada. Desde Kodansha han anunciado que el manga Granblue recibirá una adaptación a película de imagen real, que se estrenará a inicio de verano de 2020 en cines japoneses. El número de enero de 2020, la revista Champion Red de Akita Shoten ha revelado que Saiyan Seiya Origin, la que será la segunda temporada de la miniserie Saiyan Seiya Episode 0, retomará su publicación en la próxima entrega de la revista, a la venta el 19 de diciembre. El capítulo contará con páginas a color. Desde Kodokawa han confirmado, vía su último informe financiero trimestral, que la segunda temporada del anime para televisión de Kankoye sigue en producción. Estudio Engie, el nuevo estudio de animación de Kodokawa, Sami y Ultra Super Picture, se encargan de la producción. El equipo de la serie animada original Megalobox ha anunciado en el evento anime N.I.C. este sábado que hay un Megalobox 2 en desarrollo. Neji Haruba revelaba recientemente que su manga Goto U no Hanayome finalizará con su tomo recopilatorio número 14. Haruba añadía que, aunque antes de comenzar con la serie, tenía la ilusión de poder hacer algún día uno de sus mangas eternos. Ahora ha descubierto que seguir durante mucho tiempo es algo muy duro, y admira a aquellos autores que publican obras durante docenas de años. Así que en pocas palabras, las quintillizas tienen los días contados. Aunque en el manga, que el cual ya se dio el día, ya sabemos quién posiblemente puede ganar, aunque, no sé, algo muy sé que el autor puede que nos trolee en los siguientes capítulos. Pero de que haya una posible ganadora, ya se conoce. El juego para smartphones Shinobi Master Serangagura New Link ha mostrado un nuevo teaser animado para promocionar su nueva colaboración con el popular manga Guns, la cual se celebraba del día 15 al 29 de noviembre. La web oficial del proyecto Violet Evergarden The Movie The Keto Animation ha revelado que el film finalmente se cenará el 24 de abril de 2020 en cines japoneses. Originalmente estaba fechado para el 10 de enero, pero el terrible ataque sufrido por el estudio el pasado 18 lo obligó a retrasarse su estreno. El comité de producción ha agradecido a los fans su apoyo con el proyecto. El sitio web de la adaptación animada del manga Tsugomomo reveló una nueva imagen promocional y video promocional por la segunda temporada. Además, se confirmó que la segunda temporada se estrenará en abril de 2020. Netflix Japan reveló en su cuenta oficial de Twitter que la segunda parte del remake de la saga de Night of Zodiac Saint Seiya tendrá 6 episodios y se estrenarán de manera simultánea a nivel mundial el 23 de enero de 2020. Se acaba de revelar que la adaptación anime del manga Tsugomomo tendrá una segunda película que se estrenará el 10 de julio de 2020. Además, se publicó una imagen promocional para la película. Se ha revelado que durante el evento Jan Festa 2020 se dará a conocer un anuncio importante para la franquicia de Bogotá Chico Benkyo KDK9. El evento Jan Festa 2020 se realizará el 21 de diciembre en el Mahukari Mesh en Chiba. Kadokawa y Taipemun anunciarán el miércoles que abrirán un nuevo sitio web de manga gratuito llamado Taipemun Comic Age para el manga Taipemun el 20 de diciembre. La policía arrestó el jueves al director representante de Gainax de 50 años Tomohiro Maki, acusado de incidencia fue casi forzada. Las autoridades alegan que Maki había cometido actos indecentes con una aspirante a Seiju. Según el informe del arresto, la aspirante a Seiju había firmado un contrato con actuación de voz a través de una compañía de producción que manejó Maki. La mujer, entonces en su adolescencia, supuestamente había sido acosada un total de cuatro veces, entre el 6 y el 23 de febrero. Según los informes, Maki tomó fotografías de la mujer sin prenda alguna, para prepararla para las sesiones de fotos de la industria del entretenimiento, supuestamente. Al parecer Maki también la tocó inapropiadamente mientras afirmaba masajearle los pies porque los tenía hinchados. La mujer denunció los incidentes a la policía en febrero, cuando las autoridades interrogaron a Maki, Maki negó el cargo. Alegando que se retomó las fotografías después de que se lo pidieron. Anime Festival reveló en sus redes sociales que ha escuchado los comentarios de la comunidad y de los diferentes chain.org, por lo que el concierto conmemorativo por el noveno aniversario de la franquicia Love Life, titulado Love Life Fest, llegará a más países de Latinoamérica. Los nuevos países anunciados son Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Previamente se había confirmado que el concierto se proyectará en cines de México. El guionista de la película Pulp Fiction, Roger Avery, le otorgó una calificación de 5 estrellas a la película de Konzuma Legend of Crimson. Aunque no escribió una crítica para la película, en Twitter dijo que, fácilmente es una de las mejores experiencias en un cine que ha tenido. Pero no todo es color de rosa, ya que el medio GameSpot tuvo la oportunidad de ver en exclusiva la película con Konzuma Legend of Crimson, catalogando como una obra que no estaba a la altura. El medio publicó una reseña en la que se critica seriamente la película y se le da una puntuación de final de 4 de 10. Según el periodista que analizó la obra, Legend of Crimson trata principalmente de Kazuma y Megumin, por lo que hay poca variedad en términos de humor. La película repite el mismo tipo de bromas una y otra vez, porque solo se centra en una relación. Opinando que la película se vuelve aburrida y solo cuando Kazuma, Megumin, Darnex y Aqua se reúnen al final, es cuando brilla la película. El medio, aunque critica seriamente algunos apartados, remarca que también tiene puntos buenos para ofrecer, aunque la crítica se vuelve totalmente negativa cuando se habla de Silvia. En la película, Kazuma y su grupo conocen a Silvia, la principal antagonista de la película. A Silvia le gusta Kazuma, de inmediato, y de manera típicamente villana, intenta atraerlo a su lado, prometiéndole tratarlo con el respeto que se merece. Ansioso por escapar de sus inútiles compañeras de equipo y comenzar una vida de lujo, con el personaje más curvilíneo que haya conocido, Kazuma inicialmente acepta la propuesta de Silvia, lo trata con la amabilidad y que prometió. Sin embargo, el comportamiento de Kazuma cambia al ver que Silvia posee una anatomía masculina. Al darse cuenta, Kazuma regresó con su equipo y siente repulsión por Silvia. Según GameSpot, es en este punto que comienzan varias bromas y momentos humorísticos que no fueron del agrado de GameSpot. En palabras del periodista, la película no puede pensar en hacer bromas continuamente sobre el sexo, la raza y el género sin ser discriminatorio. Eso no es divertido, es lo que dice el periodista. Yo no lo he visto en la película porque está en mala calidad, espero que salga en buena calidad para poder recién verla, pero sí me he leído la novela. Además, eso de rechazar a alguien y es trans, pues se ha visto en varios animes, no solo en Konosuba, y lo hacen con humor. Así que a mí se me hace que ese medio solo quería atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!